¿Quieres aprender a grabar y editar tus videos de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida? Pues en este video te voy a compartir todos mis consejos para tener una grabación y edición más rápida porque antes solía tardarme muchísimos días, semanas enteros en lanzar un solo video tratando de grabarlo, editarlo y todo eso y la verdad ahora ya me toma mucho menos tiempo y he aprendido algunos trucos que te voy a compartir en este video que te van a ayudar precisamente a hacer todo el proceso mucho más fácil y a que seas una máquina de hacer videos así que si esto te interesa, quédate a ver el video de hoy ¡Hola! ¿Cómo estás? Si no me conoces, yo soy Sonia Alicia y en este canal te damos tips y consejos para compartir tu mensaje en internet y ganar dinero haciendo algo que te encante así que si te interesan estos temas, suscríbete al canal Mi primer consejo para grabar muchísimo más rápido y no tardarte así las horas grabando tus videos es hacer un guión de lo que vas a decir, ¿ok? Haz un guión de lo que vas a decir Mucha gente cree que grabar videos es Ok, puse la cámara, me siento en esta silla y hablo y digo lo que se me ocurra lo que esté pensando en este momento y algún video bueno saldrá de esto y la verdad, o sea, ok, hay mucha gente a la que a lo mejor le sale así que tienen un don especial para eso pero la mayoría de los mortales como nosotros cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo saber qué decir y sobre todo, cómo decirlo, en qué orden, cuál es lo más importante que tienes que decir a lo mejor al principio, qué es lo que no es tan importante qué es lo que tienes que terminar el video entonces, es mucho más fácil, de verdad si ya tienes pensado lo que vas a decir si ya lo tienes por escrito yo aquí tengo una libretita en donde lo anoto a veces lo anoto en mi celular y no necesariamente tienes que hacer así un guión como en el cine de palabra por palabra qué es lo que vas a decir puedes sencillamente tener así tus puntos tus bullet points de, ok, cuáles son los puntos más importantes yo eso lo recomiendo más porque así lo puedes decir con tus propias palabras y sobre todo para la gente que todavía no es muy buena hablando frente a cámara que todavía le cuesta trabajo decirlo con sus propias palabras es algo muy bueno porque te va a salir mucho más natural así ya lo dices todo planeado como robot mi siguiente tip para grabar videos más rápido es tener ya listo lo que vas a usar al momento de grabar el video qué es lo que pasa muchos de nosotros no sé, ya voy a comenzar a grabar el video voy a poner mi cámara, voy a poner mis luces y de repente me doy cuenta que no cargué la batería de la cámara entonces tengo que esperar una hora, dos horas hasta que se cargue la pila o se me acabó el espacio de la tarjeta y no la he formateado tengo que ir a la computadora a formatearla esto me pasaba antes cuando grababa tutoriales que en el momento en el que decía ok, ya voy a empezar a grabar me daba cuenta que se me habían olvidado las tijeras o que se me había olvidado comprar algo en la papelería y tenía que correr o que se me había olvidado, no sé algún ingrediente de una receta, etc. entonces para eso también nuevamente en tu libretita vas a anotar ok, qué necesito para hacer este video primero las cosas que obviamente necesita tu cámara, tu pila todo lo que vayas a usar para grabar en sí el video y después los materiales que vas a necesitar si vas a hacer un tutorial de maquillaje ok, necesito esta brocha necesito este rubor yo sé que esto nos puede parecer muy innecesario pero la verdad es que ayuda muchísimo o sea, tenemos que recordar que si estamos grabando videos de YouTube lo más probable es que seamos una producción de uno mismo o sea, yo soy el encargado de la cámara el encargado del vestuario del maquillaje de la iluminación del guión de todo así que pues o sea, hay tantos factores que pueden salir mal que es mejor planearlo tenerlo por escrito saber exactamente qué es lo que necesitamos y así que no tengamos sorpresas y una vez que ya hayas grabado tu video el siguiente paso antes de editarlo y esto es muy importante es organizar tus archivos esto también a mí se me hacía sumamente innecesario yo ya quería nada más así pasar los archivos a la computadora arrastrarlos todos al programa de edición y empezar a editar pero la verdad es que eso muchas veces hace el trabajo más difícil después de edición ¿por qué? porque a veces tenemos 5 mil millones de clips de videos que tenemos la música tenemos las imágenes tenemos a lo mejor el b-roll que grabamos las diferentes escenas y si no lo organizamos antes de empezar a editar entonces en el momento en el que ya estemos editando vamos a necesitar algún clip ¿dónde dejé ese clip? ¿dónde está esa partecita que grabé? ¿dónde está la foto que tomé del maquillaje que iba a mostrar? etcétera entonces para hacerte el trabajo mucho más fácil después organizalo todo es como cuando buscas algo en tu closet si tu closet está desorganizado pues obviamente no vas a encontrar nada y te vas a tardar muchísimo en vestirte en cambio cuando lo tienes todo organizado sabes que ok, aquí están mis vestidos mis camisas mis zapatos todo está en orden todo se te hace muchísimo más sencillo obviamente cada editor de video organiza sus archivos de forma diferente yo tengo un sistema muy sencillo solamente tengo una carpeta para todos los videos y si utilizo por ejemplo varias cámaras o grabo durante diferentes días dentro de esa carpeta de video tengo unas carpetas subcarpetas de pues a lo mejor cámara 1 cámara 2 cámara 3 o día 1 día 2 día 3 dependiendo de cómo fue que fue esa grabación después tengo otra carpeta de audio donde normalmente guardo los sonidos la música todo eso que tenga que ver con audio y también tengo una carpeta de recursos en donde guardo los efectos que voy a utilizar a lo mejor si uso alguna tipografía o algún tipo de título y si se llega a necesitar otra carpeta que sea como de imágenes o fotos pues también la agrego en algunos videos se necesita añadir voz en off por ejemplo en los tutoriales si a lo mejor estás haciendo un tutorial de maquillaje y grabaste la parte del maquillaje pero después te falta la parte de la voz en off lo que yo te recomiendo es que hagas una primera edición o un primer corte de ese tutorial para que veas más o menos el orden de los clips que veas cuánto se tardan más o menos y después que grabes la voz en off bajo ese video para hacer esto de la voz en off me gusta mucho el programa Filmora 9 porque trae ya la opción de grabar la voz en off mientras estás viendo el video ya editado en tu mismo programa de edición esto hace el trabajo muchísimo más rápido porque en otros programas no tienes esta opción y tienes que buscar un programa en el cual grabar la voz en off después exportar solamente el archivo de la voz pasarlo a tu programa de edición cortarlo para ir viendo más o menos cómo va el video y en este programa no pasa eso porque tú puedes hacer la narración de la voz en off en el momento en el que están pasando las cosas mientras estás viendo el video en tiempo real así que obviamente eso va a hacer que tu video salga más rápido ya he mencionado Filmora en otros de mis videos porque honestamente se me hace un programa muy muy completo pero sobre todo fácil de usar para principiantes así que si les interesa les voy a dejar el link de descarga en la descripción recuerden que hay una descarga completamente gratis para que pruebes el producto así que no se lo pierdan otra de las cosas que ha cambiado muchísimo el tiempo la cantidad de tiempo que me tardo editando mis videos es al momento de revisar el material mientras estoy editándolo cuando grabo estos videos no crean que lo hago siempre a la primera la verdad es que muchas veces me equivoco e incluso hay algunas veces en las que una frasecita no me sale por alguna razón y entonces tengo que repetirla dos o tres veces y mientras estoy editando antes lo que solía hacer era ver todo el material de corrido de principio a fin y aventarme hasta los bloopers hasta las veces en las que me equivocaba pero ahora lo que hago sencillamente es no ver las partes en las que me equivoqué y asumir siempre que probablemente la última toma sea la correcta es decir donde ya no me equivoqué por ejemplo supongamos que yo ahorita estoy grabando un video hola como están ay ya me equivoqué chin ok voy a repetirlo hola como están ah me volví a equivocar bueno hola como están yo soy Sonia Alicia y les voy a dar un video supongamos que yo estoy editando el video y me doy cuenta que cometí un error lo que haría sería adelantarme un poquitito en el video hasta ver en donde está la última toma que pues grabé de esa parte una vez que encuentro la última toma lo que hago es cortarla y eliminar todo lo anterior sin verlo es decir asumiendo que pues son solo bloopers que son solo las partes en las que me equivoqué les voy a mostrar en la pantalla porque no sé si me expliqué muy bien lo que hago es adelantarme o saltarme las partes en las que me equivoqué para eso lo que hago normalmente es ver la onda de audio de sonido si se fijan aquí yo tengo mi línea de tiempo y en la parte de abajo tenemos la onda de audio como se está moviendo entonces lo que hago es si ya me fijé que aquí por ejemplo cometí el error y me equivoqué y empecé otra vez lo que hago es buscar en dónde me callé o sea en dónde hay más silencio si se fijan aquí luego luego se ve que aquí está este silencio y busco en dónde empieza la última toma entonces aquí me doy cuenta de que aquí hubo un silencio quiere decir que aquí paré de pues hablar que me equivoqué después aquí me volví a parar entonces esto quiere decir que también aquí me equivoqué y asumo que esto que ya es la última toma sería ya la correcta en donde ya no me equivoqué y todo bien así que lo que haría para ahorrarme tiempo sería esto sencillamente cortarlo en donde empieza justamente la última toma y lo demás lo borro sin piedad porque obviamente sé que esos son bloopers y que esta es la toma correcta obviamente esto es más fácil porque yo me acuerdo más o menos de haberme equivocado algunas veces más o menos mientras estoy viendo el video digo ay en esa parte creo que me equivoqué entonces para mí es más fácil sencillamente tomar la decisión de borrarlo sin verlo y el hecho de no verlo pues me ahorra mucho mucho tiempo al momento de editar y por último este es mi tip favorito porque también siento que es algo que siempre solía hacer este tip lo aprendí en un video de YouTube de un canadiense que se llama Mati y tiene toda la boca llena de razón este chico porque dice que nunca veas tu video antes de haberlo terminado de editar o no lo veas demasiadas veces que es lo que muchos de nosotros hacemos que empezamos a editar nuestro video avanzamos un poquitito a lo mejor llevamos 20 segundos del video y nos regresamos hasta el inicio nada más para ver cómo va nuestro video después lo que hacemos es no sé avanzar otros 10 segundos regresarnos al principio y verlo desde el inicio y lo que él dice es que obviamente esto al principio no nos toma tanto tiempo porque llevamos muy poquito editado pero conforme vamos avanzando nuestra edición de video a lo mejor si ya llevamos 4, 5, 6 minutos editados y cada vez que regresemos a verlo desde el principio estamos gastando 5, 6 minutos de nuestro tiempo así que lo que ahora yo hago es sencillamente editar continuar la edición de mi video a veces me dan muchísimas ganas de reverlo así quiero verlo cómo va cómo va pero me aguanto muchísimo esas ganas porque sé que entre más rápido llegue al final del video más pronto voy a acabarlo y más pronto voy a ver ya el resultado final y no sencillamente como una partecita que llevo editada pero bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho estos consejos para hacer sus videos más rápidos que Flash y también pues gracias a Filmora9 por colaborar con nosotros en este video recuerden que les voy a dejar el link aquí en la descripción por si quieren checarlo completamente gratis lo pueden ver ahí en la descripción eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima bye